Tócame, tócame, tócame con tu amor Tócame, 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 tócame con tu amor Estaban con los unánimes, sí, estaban con los unánimes Tócame, 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 tócame con tu amor Tócame, 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 tócame con tu amor Marepa, quita la piedra, marepa, quita la piedra Soy la resurrección, marepa, quita la piedra Marepa, quita la piedra, marepa, quita la piedra Yo soy la resurrección, mi hermano se me murió Mi hermano se me murió, mi hermano se me murió Y Jesús se corregió, yo soy la resurrección Y Jesús se corregió, yo soy la resurrección Marepa, quita la piedra, marepa, quita la piedra Marepa, quita la piedra, quita la piedra, quita la piedra Yo soy la resurrección No te he dicho que así crees, verás la llorga de Dios, la serón se levantó, Jesús lo resucitó, Jesús lo resucitó. No te he dicho que así crees, verás la llorga de Dios, la serón se levantó, Jesús lo resucitó. No te he dicho, verás la llorga de Dios, la serón se levantó, Jesús lo resucitó.